ah de youtube espero que estén pasando un excelente día o un excelente noche el vídeo de hoy trata sobre un motor que maca fino que no se engueña el bastro normal con la vía era un poco rebajada pero un pistón asciende 15 ya no me dio más datos de lo que sé que el motor acelera como un hombre de verdad tenemos todo es una bestia este motor tenemos frente en una catalina 33 con 16 espero que disfrute este vídeo te suscribes a canal si no te has suscrito y activa la campanita a mis redes sociales yo tuve problemas con facebook instagram twitter y todas esas redes me la eliminaron me la bloquearon ahora tengo un instagram nuevo que ahora no es anderson acevedo 89 ahora es anderson acevedo 8899 el mismo perfil del viejo así que espero que vaya y me siga trató dejando ahí ahora mismo me sigue me apoya porque no tengo nada de seguidores y puede hacerme tus preguntas por el mismo así que hablamos la próxima y cuídense gracias a todos Tráeme una comida, dos y medio. Está bueno, ¿sí? Es más loco, es súper tan bueno. Ahí lo tuve hoy, tío. ¡Ah, por ahí! Este es el grupo peligroso, los grupos que estamos lidiando con ahora. El maestro Maca, no es justo. Prendalo a yo tú mismo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! El Maestro Maca, no es justo. Vean lo que hay. Siguiente 15 a 5 años, hay otro. El Maestro Maca, no es justo.